A diario miles de arequipeños cruzan por esta calle, pero muy pocos saben que aquí dentro se custodia uno de los tesoros históricos más importantes de Arequipa. Se trata de la momia Juanita. Visitamos el Museo Santuarios Andinos, conocido por albergar a la famosa momia Juanita, la dama de Ampato. Este museo es una ventana al pasado incaico, ofreciendo una perspectiva fascinante sobre las prácticas y creencias de los antiguos pobladores de la región. La visita al Museo Santuarios Andinos es una experiencia educativa y conmovedora. A través de sus salas, los visitantes pueden aprender sobre los sacrificios humanos realizados en honor a los dioses andinos y la importancia de los nevados como santuarios sagrados. La momia Juanita, perfectamente conservada gracias al hielo de los nevados, es el centro de atención, revelando los rituales y la vida de una joven noble incaica. Arequipa tiene museos de todo, hay de arqueología, de historia natural, de arte contemporáneo, todo, de todo, absolutamente todo. Es una oferta muy variada y los que tenemos que abracharla primero somos quienes vivimos acá, somos los dueños de la casa y naturalmente hacer que las personas que vienen de visita de otros países, de otras actitudes, pues se beneficien con este conocimiento. Otro punto destacado del recorrido cultural es el Museo de la Catedral de Arequipa, ubicado en la Plaza de Armas. Este museo ofrece una visión única de la evolución religiosa y artística de la ciudad blanca a través de los siglos. Los visitantes pueden admirar una impresionante colección de arte sacro, incluyendo ornamentos litúrgicos, esculturas, pinturas y objetos históricos que datan de la época colonial. Entre los atractivos en el museo se encuentra el segundo nivel, donde están los trajes del siglo XIX, considerados reliquias. La Catedral de Arequipa y aquí tenemos al órgano que fue traído de Bélgica, el órgano en piezas, es un instrumento musical de viento que la pueden escuchar todos los domingos a las 11 de la mañana. A través del museo se puede hacer un tour al coro alto que tiene la catedral y se puede ver el lugar donde se siente el organista también y la pueden hacer solo a través del museo. El museo es una vista diferente de la catedral que fue creada en 1848, hecha con piedra volcánica y decoración francesa. Además de estos dos museos emblemáticos, Arequipa cuenta con una diversidad de museos históricos como el Museo Casa Mario Vargas Llosa, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Monasterio de Santa Catalina, el Monasterio de la Recoleta, el Museo de Arte Virreinal de Santa Teresa, entre otros. Sin embargo, los museos de Arequipa son frecuentemente olvidados por los propios arequipeños y abarrotados por turistas. Este 18 de mayo es una oportunidad perfecta para redescubrir y valorar nuestra herencia cultural. Un buen punto de partida para comenzar a visitar los museos que tenemos en Arequipa y conocerlos es esta época de mayo, el 18 de mayo que es el Día Internacional de los Museos, pero vale la pena tomar este punto de referencia, van a ver que vale la pena, se pasa un buen rato, se conoce historias interesantes, se ve objetos, en fin, y muy importantes y vamos sin la presión de que alguien nos tome una lección al salir, vamos aprendiendo cosas sobre el arte, sobre la historia, sobre la religiosidad y mil cosas más. Celebremos el Día Internacional de los Museos, visitando y apreciando la riqueza histórica y cultural que nuestra ciudad tiene para ofrecer.